Das niggas, Motivo personal, Real Wawan Co, on the beat now What you wanna do man, que quieras hacer tu, contra mi no puedes no verlo Hazte la señal de la cruz, antes de tomar la iniciativa de lanzarme tu Aquí full of the motion, 100% como su Tengo protecciones de west, norte y sur, orillas en boom, me arreglan los con mi pantu Das niggas en tarima y te da el patatú, de vuelta en escena de Ria Osu Que dijeron que estabas vuelta a según eso crees tu, tienen que forzarse full Sacaran dos temas no mas, si se cree lo mas Si es la mejor relajate y siéntate a esperar, que pase la avalancha de este rap candela Let's go in on, hippo hardcore en rebelión, puño y letra esencia a través de microphone Ay, another level, mi rap el sermen que fecunda tu oído cada vez que quiere pie No more chances, enemies captain, la voz clara que mira al rap en un instante La musa suda abraza conmigo, no me suelta hasta el ultimo suspiro de grafito El papel, once again, otra creación consumada del MC What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the road, tricolor patrio, venezuela green de gendan de gaston a vice suprema What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the road, tricolor patrio, venezuela green de gendan de gaston a vice suprema Baby boy, pienso que este rap en todos los sitios Veredazos, erros y de edificios, believe in my hip hop Este insisto en gano y respeto, venez de oficio Abriendo un orificio con mi ritmo, acento y concentrismo Aquí hay un sismo de habilidad En el arte de entrelazar palabras que te dejan boca abierta en mute como un mimo En mi canto mucho filo, no me demas rollo hijo, no te quedas hilo Las migas de whatsapp con estilo, once again, básico Rima, pistola, pisa y papel, espléndido Nací en el 80, sacan las cuentas, época del play, dinamite y pañonetas Zapatos de tela, cuadros y la faña en plan estelar Muchas influencias marcadas en mi, y el principal mi pa' Kiko y su saxofón al son del jazz, melodía y verbo, bendiciendo ya mi acción What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again full On the ground, tricolor patrio, venezuela green de gendan de gaston a vice suprema What you wanna do? No me impresionas tu I believe in my hip hop power once again On the ground, tricolor patrio, venezuela green de gendan de gaston a vice ¡Suscríbete!